No entiendo por qué me hace esto. Pero bueno, ¿qué te hizo? ¿Cómo que me hizo? ¿Vinir así sin avisar? Lo que pasa es que quiere saber con quién está su mujer. Generalmente lo hacen los maridos. ¿Quién es confiado? ¿Con quién voy a estar? No sé, con un hombre. ¿Tengo cara de mujer infla? Mejor nos vamos así un momento, ¿eh? Dale. ¡Pechi! Te aclaro. Vengo con mi amiga, Juani, a pasar un día de spa, un día 0%, y no a perseguir tus chismes malintencionados. ¿No, Juani? Eh, no sé, yo vine a acompañarte porque vos querías saber si... ¡Ay, no sabés mentir! Chiquéis, les aclaro que no es un chisme. Es una info que te va a cambiar la vida, Negri. A ver, Gasparín, ¿qué me vas a mostrar? Bueno, vengan. Vengan conmigo, chicas. Ya, una vez. No, no, ¿cuido? Ay, Dios mío. Dios mío, por milímetro, ¿qué hacen, Juanita, esas dos idiotas acá? No tengo la menor idea, yo me pregunto lo mismo. ¿Y Boris? ¿Qué pasa? ¿Se pusieron todos de acuerdo y no nos dejan pasar un día de relax en paz? Evidentemente no. Escúchame, para colmo me dejé el celular del bloque. ¿Quién quiere llamar? A mi mamá. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Por la hora de los medicamentos? Bueno, llamá del mío, yo siempre lo tengo prendido por el bebé. Bien, me gusta, ¿eh? Una madre abnegada, perfecto. Bueno, no te preocupes, yo como sea, te voy a dejar salir de acá. No te preocupes, mi amor, yo tengo un par de cosas en mente para matar el tiempo. Sí, ya vengo, ¿eh? Contrata que no venga nadie. Sí. ¿Hola, mami? No te preocupes, mi amor.